Chimbote, seguimos creciendo, somos Charlequé, música con estilo y sabor ¡Cumbia! ¡Vamos a bailar y a gozar! ¡Oye que rico! Deja las cosas como están, que los dos hemos perdido Tú por no saber ni amar, yo por haberte querido Para que quieres continuar, si ya no será lo mismo Seis sueñicos y el cristal, seis sueñicos y el cristal Y ya nada podrá unirlo Dime que me equivoqué Que le faltó a mi cariño Aunque es lo que tú le vas ¿Por qué jugaste conmigo? Dime que me equivoqué Para no tardar en tu libro Tal de mi nunca tendrás Mi perdón, mi olvido Y nos vamos a Buenos Aires, Argentina Para Juan Quedero, con mucho cariño Somos Charlequé Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Tú por no saberte amar, yo por haberte querido Para que quieres continuar, si ya no será lo mismo Seis sueñicos y el cristal, seis sueñicos y el cristal Ya nada podrá unirlo Dime que me equivoqué Que le faltó a mi cariño Aunque es lo que duro de más Porque jugaste conmigo Dime que me equivoqué Para no tardar en tu libro Tal de mi nunca tendrás Y perdón, mi olvido Y como lo baila Marilingua Eso Pero que rico y sabroso Agua Marilingua ¡Qué rico!